Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias a las 9 en Localia Televisión en esta jornada de miércoles 11 de abril de 2012. Tiempo ya para la actualidad informativa, una actualidad informativa que pasa en el día de hoy en principio por ese anuncio de recortes en la sanidad y en la educación. 10.000 millones de euros se ha previsto según el gobierno de la nación que se van a recortar en sanidad y en educación. Hace ya un mes aproximadamente el presidente de la plataforma por la salud pública, por la sanidad pública, Miguel García Jiménez Millán, advertía que los recortes podían llegar a la sanidad. Recordamos aquel momento que recogíamos de nuestro programa La Tertulia. Todo el mundo sabemos lo que está pasando, las cuestiones que nos están llegando por todos sitios, en el ámbito funcionarial, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la banca y cómo nos va a llegar en el ámbito de la sanidad. Nosotros ya lo hemos dicho, nosotros hasta ahora lo que es la función, lo que nos afecta a nosotros, hablo como presidente de la plataforma de sanidad pública. En cuanto al tema de personal no hemos detectado ningún aminoramiento, pero hoy y ayer ya empezamos otra vez a hablar con el déficit nuevo que se ha publicado oficialmente y ya estamos otra vez hablando del copago sanitario, de una serie de mermas y en algunos momentos también hemos detectado, por ejemplo en el tema de los diabéticos, que no había esa opción que había hace unos años, que era la de poder elegir el aparato de extensión de la prueba de diabetes, no de azúcar en sangre. Entonces ahora son más restrictivos en ese aspecto y también se están notando, hemos detectado que en cuanto a una, quizás haciendo un poco valer lo que dijo el defensor del usuario, el doctor Antequera, que a lo mejor es que las listas de espera, los controles que había desde hace unos años para acá, desde hace cinco o seis años, es lo que detecta como defensor del usuario y hasta ahora nadie lo ha puesto en duda, que sea un hombre imparcial y bastante honesto en su planteamiento, era que quizás la sanidad adolecía, por ejemplo, un dato simplemente, en la media nacional en frecuentación de servicios de atención primaria, en España está en 6,6, en Extremadura está en 9, casi cerca de 10, es decir, casi el doble. Vamos al médico, el doble los extremeños que el resto de España. Y esto nos hace falta un poco de educación sanitaria. Continuamos con más información, poco a poco y durante varios días, ya se lo comentábamos al principio de semana, vamos a tener información de la romanía de San Marcos, porque el gobierno municipal sigue actuando en la zona de cara al próximo 25 de abril. La concejala delegada del área, Beatriz Palomeque, nos comentaba precisamente que se están llevando a cabo diversas actuaciones para adecuar el entorno de la ermita. También comentaba que aún no se ha acabado, se está finalizando ese proyecto, que además ha sido cofinanciado con los fondos FEDER y ya ha habido por parte de algunos vándalos diferentes desperfectos en los mobiliarios. Nos lo comentaba, como decíamos, Beatriz Palomeque. La zona de San Marcos, ahora mismo se acaba de terminar una obra fondo FEDER cofinanciada y entonces hemos tenido la posibilidad de, este año vamos a disfrutar de un entorno y bueno, pues la obra se sigue manteniendo. Entonces una actuación, pues se pondrán las plantitas en las calinatas, la plantación de rosales que se hace habitualmente, pero así una actuación grande de limpieza yo creo que no le hace falta porque después de la obra ha quedado perfectamente. Tenemos algunas incidencias de algún energúmeno que quema las papeleras para hacer barbacoa. Bueno, pues se repondrán ese tipo de incidencias y disfrutaremos de un entorno en San Marcos. Pedimos sobre todo respeto para las plantas que están recién plantadas. Hay plantas de reforestación que son de una savia, tienen sus protectores, tienen solamente un año de vida, pero bueno, pues que esas plantas necesitan un poquito más de respeto para ese pisoteo, ese tránsito, que bueno, pues que es un entorno recién reforestado, pues le pedimos a la población que respete y yo creo que no va a tener, el que le gusta la gira, el que le gusta San Marcos va a entender perfectamente y va a respetar todos los árboles y lo va a hacer perfectamente. Y si alguno tiene la feliz idea de romper un banco para hacer una barbacoa, ese tipo de acciones el Ayuntamiento de Almendralejo lo único que puede hacer es condenarlas y pedirle respeto, que los bancos son de todo Almendralejo, lo han pagado todos los almendralejenses y que lo queremos disfrutar. La Edil Popular también hacía ver y pedía respeto a los almendralejenses y a todos aquellos que se acerquen a esta zona de uso común. Además, advertía que precisamente la reforestación de esta zona y el mantenimiento de la misma está siendo realizado por el Centro Universitario Santa Ana gracias a la firma de un convenio. Bueno, pues eso, ha habido cinco papeleras rotas, les han cortado la tapa para quemarlas en las barbacoas y cosas de esas. Hay un banco que lo han cortado específicamente, ha aparecido los restos en una barbacoa también quemados y bueno, pues hay yacimientos arqueológicos, aquello necesita un poquito de respeto, nada extra ni nada que no se pueda hacer ni nada que no se pueda mantener. Comentaros también al caso que tanto este entorno como el entorno de San Marcos tenemos un convenio firmado con el Centro Universitario Santa Ana, los chavales que están estudiando, nosotros les firmamos las prácticas lectivas y ellos son quienes se están encargando de toda la regeneración, reforestación de toda la zona y del mantenimiento propio. Y ellos, bueno, pues vienen a echar sus horas prácticas, hacen un seguimiento de las plantas que se han muerto, de las marras, las reponen y llevan el seguimiento normal. Y con mucho amor, con mucho cariño, son gente de Almendralejo, son universitarios, que se graduarán unos en ITA y otros en Medio Ambiente. Y, hombre, que también ellos están haciendo un buen trabajo, que se les respete y que, bueno, pues que es para que dure mucho tiempo. Finalmente, Palomequi hablaba que de cara a esta celebración de San Marcos, en este 2012, el próximo 25 de abril, se han hecho diferentes actuaciones entre ellas, se han elevado el número de barbacoas, bancos, papeleras y también se ha reforestado toda la zona. Bueno, hay más bancos, hay más barbacoas, hay plantación de muchísimos árboles. Se ha reforestado con un número aproximado de 3.000 plantas y una nueva dotación. Hubo una regeneración de lo que había. Lo que había se restauró, como por ejemplo, el parque infantil. No se compró uno nuevo, sino que se regeneró el que había. Se llevó, se pintó y se puso otra vez nuevo. Tanto la arena, la vallita, todo eso era el original regenerado y restaurado perfectamente. Y todo lo que se ha podido rescatar, se ha restaurado. Seguimos con más información en Noticias a las 9. Les hablamos ahora del consistorio almendralejense de nuevo, ya que ha vuelto a poner, o va a poner de nuevo al alcance de los almendralejenses, un nuevo servicio de ayuda para completar la renta 2011. Aún no hay fecha para que se ponga en funcionamiento este servicio, ya que están pendientes de que se termine de instalar la línea telefónica por la que se podrá pedir la cita previa. Según el primer teniente alcalde, Luis Alfonso Merino, habrá una persona que ayudará a los contribuyentes almendralejenses a aclarar las dudas que tengan sobre su renta, a pedir el borrador o a cumplimentarla. Estará abierta en el centro cívico de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde. Así se amplía un día más el servicio de esta oficina, ya que en los años anteriores ha estado de lunes a jueves. De esta forma, el consistorio ha decidido seguir ofertando este sistema, ya que lo consideran fundamental. El coste del mismo correrá a cargo del Ayuntamiento íntegramente, ya que en otros ejercicios se ha recibido una subvención de la Administración regional, pero este año no. El empleado atenderá en esta oficina a los ciudadanos que hayan pedido cita previa. Seguimos con la información y seguimos hablando de los diferentes servicios y de otras actividades que atrae la ciudad de Almendralejo. Hablamos del yacimiento de Huerta Montero, un yacimiento que sigue con esas puertas abiertas, con esas visitas guiadas. Este sepulcro prehistórico está abierto al público de 10 de la mañana a 12 y media de la tarde, pero a las 10, 11 y 12 de la mañana ofrece unas visitas guiadas para los visitantes que estén allí. La entrada es gratuita y está abierto al público de martes a sábado. Se trata de un yacimiento arqueológico perteneciente a la Edad de Cobre, calcolítico y que se abrió al público a finales de 2011. Recordamos, hablando precisamente del yacimiento de Huerta Montero, que este yacimiento se encuentra en la web internacional arqueotour.org. Así, lo comunicaba en su día la concejala delegada de Cultura, María Luisa Ramírez Hidalgo. El yacimiento de Huerta Montero ha sido incluido, le hemos pasado información a un portal arqueológico internacional y ahora os voy a comentar un poco en qué consiste. La oferta arqueológica de Almendralejo se promociona en Arqueotour, un portal interactivo especializado en turismo arqueológico de ámbito internacional. Es un proyecto de carácter internacional impulsado por profesionales del sector arqueológico y turístico, coordinado por la Universidad de Barcelona y la red Ibertour, y el apoyo de otras instituciones públicas y privadas, con la finalidad de desarrollar acciones para la promoción y comercialización del turismo arqueológico. Arqueotour ofrece información detallada de yacimientos arqueológicos visitables, museos y centros de interpretación asociados, rutas e itinerarios temáticos, eventos y celebraciones históricas. Desde el área de turismo hemos enviado información a través de textos y fotos de nuestro yacimiento arqueológico de referencia, que es Huerta Montero, tras completar un exigente cuestionario de solicitud de inclusión en dicho portal. En este portal contiene solo aquellos sitios accesibles al público, que están habilitados para acoger visitas y aquellos recursos y servicios con oferta especializada, con el fin de facilitar al usuario el diseño de su viaje de acuerdo a la oferta arqueológica y de otros recursos y servicios culturales y turísticos vinculados. El acceso a los contenidos de Huerta Montero es muy fácil. www.arqueotour.org se pincha en el país, luego escribe palabra clave Huerta Montero y aparece información de Huerta Montero y un link del apartado de turismo del Ayuntamiento de Almendralejo. El Centro para la Creación Joven ha acogido esta mañana la entrega de los diplomas del curso de videocurrículum que se ha venido celebrando en esta estancia durante estos días. Precisamente 13 personas se han podido beneficiar de este curso. Así lo comentaba el organizador del acto en esa entrega, como decíamos, el diploma que se ha producido esta mañana. Estos talleres forman parte de un proyecto que fue beneficiario de las ayudas que concede el gabinete, que ya no existe, pero bueno, el Instituto de la Juventud y el Gobierno de Extremadura y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Almendralejo y de Fondos FEDER. También ha contado la colaboración de los espacios para la creación joven y de local y de Almendralejo y de AMLOP Fotógrafos. Bueno, pues simplemente lo que vamos a realizar es la entrega de diplomas a los alumnos que han realizado el taller y después vamos a poner las proyecciones de los trabajos que van a durar poco porque cada trabajo dura aproximadamente entre 2 y 3 minutos y son 13 los alumnos que han completado el curso, con lo cual las proyecciones van a durar aproximadamente unos 25 minutos más o menos. Posteriormente, el primer teniente alcalde de Almendralejo, Luis Alfonso Merino Cano, ha mostrado su satisfacción por proyectos de este tipo que van a beneficiar de cara a la búsqueda de empleo a aquellos que lo necesiten. Además, mostraba el apoyo del consistorio a este tipo de iniciativas. Es un placer para nosotros entregaros los diplomas que acreditan que habéis realizado este taller de forma satisfactoria. Es una forma de reconocer el trabajo que durante días habéis estado realizando como alumnos para formaros y encarar así la búsqueda de una mejor situación laboral. Sabemos que son tiempos difíciles, pero precisamente es por lo que las Administraciones no deben dejar de fomentar iniciativas como estas que muestran que los almendralejenses no se quedan de brazos cruzados, sino que tienen iniciativas y que se esfuerzan por superarse. Es cierto que ahora es más necesario que nunca la creatividad de los ciudadanos se adapte a las nuevas tecnologías y formas de vida del siglo XXI, por lo que no podemos quedarnos anclados en el pasado. Por ello, este tipo de actividades son dignas de reconocer, ya que buscan aumentar las posibilidades de empleo y hacer más atractiva la formación y la experiencia profesional de los vecinos de Almendralejo en la aventura de buscar un puesto de trabajo. Afortunadamente, nuestra ciudad cuenta con personas como vosotros, muy preparadas y perfectamente cualificadas para desarrollar diferentes trabajos en todos los ámbitos profesionales, por lo que es importante incluir en la forma de presentar estos conocimientos. Sin duda, el videocurrículum supone un paso más para acercarse a las empresas, por lo que desde aquí quiero felicitar a todos y cada uno de los alumnos de este taller que han preferido aprovechar su tiempo en la búsqueda de nuevas oportunidades, como queda patente con los trabajos realizados durante estos días. Sin más, animaos a que continuéis así, ya que sois un referente para todas las personas que tristemente se encuentran en situación de desempleo. Muchas gracias y enhorabuena a todos. El acto finalizaba con la foto de familia y con la proyección de los videocurrículums de los 13 participantes en el curso. Vemos parte o muestra de ello. Vemos parte o muestra de la foto de familia y con la foto de familia y con la foto de familia. ¡No! Soy el Bacho técnico de imágenes y este es mi videocurrículum. Me titulé como técnico en laboratorio de imágenes del 2019. Y he completado mi formación con la realización de diferentes cursos con cursos de diseño, ilustración, retratos y fotografía. Y hoy finalizamos con otra noticia de nuestra zona. Nos acercamos hasta Ribera del Fresno. Allí precisamente los ribereños van a tener la oportunidad de renovar el DNI o de sacar nuevos DNIs el próximo día 30 de abril y el 2 de mayo. Un equipo donde la Policía Nacional se desplazará hasta esta localidad. Un equipo del Cuerpo Nacional de Policía volverá al municipio para tramitar la renovación de los DNI caducados o de la realización de nuevos documentos de identidad. De este modo se consigue que los ribereños no se tengan que desplazar a Almendralejo. Este equipo estará en la ciudad los días 30 de abril y 2 de mayo. El orden de entrada será el mismo que el de inscripción. Para la primera inscripción es necesario partida literal de nacimiento expedida por el DNI y certificado de empadronamiento junto con la fotografía. Para la renovación se requiere DNI, fotografía reciente y si la renovación implica cambio de domicilio es necesario certificado de empadronamiento. Las inscripciones deben realizarse en las dependencias municipales. Y no hay tiempo para más de la actualidad informativa en esta jornada de miércoles 11 de abril de 2012. Volvemos en Noticias a las 9 mañana a partir de las 9 de la noche. Sigan con la programación en Localia Televisión. Buenas noches. ¡Gracias!